¡Megavisión! Por estar presente esta noche En la primera versión de la noche de Ipanema Especialmente para Dama Exactamente, bueno Como vos sabés, Ipanema es aquella garota De Ipanema, ¿no? Una chica de barrio, una chica Que le gusta la moda, le gusta renovarse Debo tratar obviamente sencilla Cómoda, ¿no? Sí, bien cómoda, sencilla Oye, vos me estabas comentando el otro día Que en Brasil, por ejemplo, las chicas Estas le llevan hasta la discoteca Salen en la noche a bolichear Salen inclusive de día, de todos lados Van hasta el estadio Sí, con Ipanema, bueno, armás tu look Puedes armar tu look casual, formal Hasta puedes ponerte una linda chaqueta con Ipanema Oye, qué interesante, bueno Ipanema, como siempre, volvándose Y hemos visto que Ipanema está en todo Bolivia En todo lugar, ¿no? Bueno, sí, gracias a Dios, Ipanema Estamos ya en todos lados Aquellas que quieran tener una Ipanema Estamos en el Ventura Mall, Cine Center Pasé los Cusis En este momento, miren ustedes las personalidades que tenemos ahí Distinguidas, damas, por supuesto Que están ahí compartiendo Ahí está señora Chinga, Midori Está Martelli también, obviamente Siempre te he visto con tus Ipanema, ¿no? Soy fanática de las sandalias Soy fanática y es la verdad que siempre estoy con mis chinelitas Por la calidad de la goma que tienen ¿Quién no ve? Me gustaría algún día que pinten un cuadro Y esa famosa Nora Romero con sus Ipanemas Pasando por la catedral Sí, la verdad que sí Porque son súper cómodas Y frescas, ¿no? Y bueno, qué te puedo decir Y ahora más Me encantaron Porque tienen el detalle más fashion Mira, Oya Con eso vas a todos lados Claro que sí Sí, ya no me suelto de mis Ipanemas ¿Y quién gana? ¿Brasil o Argentina para el Mundial? Por favor Argentina Pero se ha hecho bolsa Messi No, no importa, no importa Lo recuperamos en dos días Que viva Ipanema Que viva Ipanema Y gracias Charlie Que nos invitó a este evento bonito Fuera de lo común Presentando la nueva colección de Ipanema ¡Gracias!